San José es el gran protector de las familias, de los trabajadores, de los migrantes, el que ayuda también a los sacerdotes. Y la familia es el mayor tesoro que Dios ha dado a la humanidad. Los invitamos, pues, a unirse a este año, José Fino y de la familia, y que podamos a través de la oración, podamos también a través del apostolado, honrar no solamente a San José, sino trabajar para que haya mejores familias. Con esta familia cercana, nosotros queremos decirles a todos ustedes, ¡San José, ruega por nuestras familias! Amén. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga.